En el marco del plan de lucha conjuntamente con el FUD llevamos adelante este paro de 72 horas debido a que no hemos recibido nunca una propuesta digna para el salario docente. En lo que respecta a la adhesión fue masiva y muy importante en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires. Acá en el distrito, conjuntamente con la compañera Montiel y el compañero Urquijo de los otros gremios llegamos a relevar un 85% inclusive hoy. A nivel provincial también se estaban manejando esos números. Ayer hubo una reunión de plenarios de secretarios generales en lo que respecta a nuestra organización donde me pasan la información de que a nivel provincial también. Que se contradice con lo que dicen los medios a nivel nacional que por supuesto es información por parte del gobierno que hablan de un 38, un 32%. Porque juntaron a las escuelas privadas. Tengamos en cuenta que las escuelas privadas si lo mezclan conjuntamente con el porcentaje de las escuelas públicas las escuelas privadas tengamos en cuenta que son prácticamente empresas privadas y el docente que trabaja en una escuela privada no tiene las mismas condiciones para poder adherirse a un paro que el compañero que está en una escuela pública. Ellos tienen otro tipo de régimen y tienen muchas amenazas con despidos y bueno, los compañeros hoy por hoy necesitan de su puesto de trabajo y se sintieron condicionados y por no decir apretados, no también, en ese sentido. Así que bueno, nosotros en lo que es UDOGWA ayer en plenario de secretarios generales se llegó a la conclusión de que este plan de lucha tiene que continuar que el lunes de acuerdo a unas reuniones que hoy tengan los secretarios generales a nivel central tanto Varadel como nuestro secretario general Miguel Díaz y la señora Petrochini lleguen a un acuerdo el plan de lucha tiene que continuar los secretarios generales de UDOGWA de toda la provincia de Buenos Aires ayer votaron en unanimidad que el plan de lucha tiene que comenzar ya sea a través de asamblea o reuniones de delegados para poner al tanto a los compañeros de esta situación y continuar la semana que viene con el inicio de secundaria con el plan de lucha. ¿Qué propuestas les daban desde el gobierno provincial? La verdad que es de terror la propuesta porque no nos reconoce lo que hemos perdido el año pasado que es casi un 16% con respecto a la inflación y este año lo que nos han dado ha sido una suma a través de enero-febrero ínfima después un ajuste por trimestre y nos ofrecen un 5% en diciembre de este año la verdad que se hace difícil pensar cómo vamos a llegar a diciembre. llegamos a recorrer escuelas nos mantuvimos entre un 80 y un 85% de adhesión que es importante como también se respeta el otro porcentaje de que hay compañeros que no quisieron hacer paro por miedo a los descuentos yo te invito a que consultes con cualquier docente compañero vayan están en alto público ahora y pregunten pregunten ustedes públicamente si es mentira lo que yo digo Ancier anoche en el transcurso de la noche han depositado los sueldos han acreditado los sueldos en las cuentas bancarias y ustedes no se imaginan la cantidad de descuentos que han recibido los docentes pero estoy hablando de un 50% para arriba de descuentos en cada uno de los sueldos a eso sumale que muchas compañeras compañeras docentes que hoy se tienen que hacer cargo de sus familias lo que más o menos se refería recién el compañero que los maridos se han quedado sin trabajo y son ellas las que hoy se tienen que hacer cargo de sus economías familiares y están con un sueldo de no llegan a 16 mil pesos o sea por debajo de la línea de la pobreza así que públicamente yo les pido a ustedes que esto llegue a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que lo tengan en cuenta que los docentes están pasando por un momento muy difícil y el hecho de llegar a un paro o a utilizar el paro como herramienta no es porque nosotros se nos ocurra sino porque realmente es la última instancia que tenemos para poder seguir luchando por lo que dicen entonces el lunes no arrancaría el secundario en lo que respecta a nuestra organización tenemos esa postura pero no porque nosotros o no porque sea un capricho de la organización sino porque ha llegado por intermedio de todos los compañeros afiliados de que sigamos el plan de lucha debido a la cantidad de descuentos y aparte esta propuesta que lo marcaba recién el compañero esta propuesta salarial que no existió primero el 32% que hubo el año pasado de aumento por decreto que la inflación fue un 47 y pico por ciento que hay una diferencia entre un 15,6% que nos están debiendo que nos están robando que nos sacaron de nuestro bolsillo que la deberíamos estar cobrando o la deberíamos haber recibido como propuesta para que nos reintegren esa parte